Los seguros que pagan los arroceros para poder sembrar en las hectáreas podría aumentar considerablemente a partir del próximo 1 de noviembre. Según ellos, el INSS pretende aumentar de 130 hasta 183% dichos seguros que pagan los pequeños, medianos y grandes productores, por lo que pidieron al gobierno intervenir para que esta entidad posponga dicho incremento. Esto, indudablemente, podría afectar a los consumidores, quienes notarán un aumento de hasta 10% en el precio del arroz en los próximos días. Es decir, que si actualmente una bolsa de un kilo de arroz cuesta en promedio 1.600 colones, con el aumento le costará 1.760 colones. Es decir, alrededor de 160 colones más por cada kilo. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno intervenir de inmediato para que el INSS prorrogue y no ponga en operación esa tarifa a partir del 1 de noviembre y pueda tener tiempo para aplicarse en el año arrocero a partir del 30 de junio del próximo año, mientras nos permite con las nuevas autoridades buscar instrumentos de soporte de tal manera que no pueda quedarse el país en una situación de indefensión, el productor y también el país sin arroz. Sin embargo, en el INSS aseguran que el aumento se realizará de acuerdo a los lineamientos técnicos ya establecidos. Nosotros calculamos las tarifas conforme a lo que nos dice la ley. No podemos subsidiar porque la ley no nos autoriza a subsidiar. Y naturalmente que a la hora de enviar estas tarifas a aprobación a la superintendencia, la superintendencia revisa que las tarifas sean suficientes para responder a los siniestros. Y esa es la situación que tenemos. Por su parte, los arroceros conformaron una comisión para negociar dichas tarifas con el Ministerio de Agricultura y también con el Instituto Nacional de Seguros.